esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola ¿Qué tal? Amigos, muy buenas tardes. Este es su programa, te invito un café y algo más. Yo soy Claudia Reyes y les doy la bienvenida como todos los miércoles a las dos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Adela Adela, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, Clau, muy contenta de estar con una gran gran amiga muy querida. Ay, muchas gracias. Igualmente, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Mi querida Adela, vamos a empezar como siempre. ¿Qué nos puedes platicar de de qué nos puedes compartir de tu vida, dónde naciste, cómo está conformada tu familia, qué nos quieres compartir de para que nuestros amigos te conozcan un poquito más. Yo soy muy mexicana, nací acá, mi mamá de Guadalajara, mi papá de Brasil. Qué bonita combinación. Sí, sí, muy carioque. Mira. Eh, cinco hermanos, yo soy la tercera, emocionada, feliz. Eres, eres la, eres la hermana sándwich. Ah, sí, yo, a mí me, a mí me toca hacer el jamón, el jitomate, la lechuga, y la cebollita. ¿Qué tan cierto es eso de que, de que el hermano sándwiches es, es un poco problemático? Sí, yo, yo sí creo en eso, confirmo la teoría definitivamente. Eh, yo soy la rebelde de la casa, la inquieta, la que siempre está buscando cosas que hacer. La, la, la que se cuestiona. La que se cuestiona. Mira, por lo que estoy viendo, tú empezaste, tienes, tienes estudios en comercio. Sí. Y posteriormente te vas por el lado del, del desarrollo humano. Sí, yo me caso muy chica, terminando la carrera, eh, trabajo. Muy chica, ¿a qué edad? Muy chica, los diecinueve años cumpliditos. No, chiquitita. El día de mi cumpleaños me caso. Bueno, chiquitita. Como regalo. Chiquitita. Ay, ¿por qué los papás dejan que hagamos eso? Porque nos enamoramos y no sabemos qué estamos diciendo ni haciendo, pero mira, agradecida con la vida, tres hijos maravillosos, un, un ex marido que también ha sido muy presente con ellos. Eso es importante. Sí, 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 mucho amor en la familia, treinta años de casada, y dentro de ese trayecto y ese viaje, empiezo desarrollo humano, que me encanta. ¿Y? ¿Y en qué momento? Porque además tú eres terapeuta, física, bueno, terapeuta integral, ¿no? Se podría decir, porque manejas muchas ramas. Ramas, y sobre todo, es, es para beneficiar en todos los sentidos la vida de de tus pacientes. La calidad de vida de cada. Exactamente. De cada persona. Sí. Entonces, ¿en qué momento das ese giro del desarrollo humano a, cómo le podríamos decir, a la salud integral? A mí siempre me ha gustado la, 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 la música, y me gusta mucho hacer, hacer ejercicio, y dentro de esa época se empezaron a hacer, a usar los aeróbicos que llegan a México. Uy, sí. Entonces, me empiezo a meter en este rollo de los aeróbicos, la música, y veo que se pueden hacer certificaciones para dar clases, etcétera, etcétera, y se van abriendo las puertas, encuentro a ángeles en mi camino que, que me toman de la mano, me llevan, y me guían. Te guían por ese camino de, 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 de la salud. De la salud física. Del ejercicio, de la buena alimentación, supongo, ¿no? Así es. Así es. Porque yo veo que te cuidas mucho lo que comes. Todo, todo, todo es parte de, de, de la vida. Este, mis, mis queridos amigos, los que nos están viendo, no crean que ese cuerpazo es de gratis, ¿eh? Requiere mucho sacrificio, inversión y sacrificio. Diversión, diversión, lo disfruto mucho, amo lo que hago, tengo una pasión enorme por lo que hago, lo hago con todo mi corazón, cuando yo veo el beneficio en cada persona, me llena, me satisface, me siento bendecida, me siento iluminada, y con eso lo transmito, ¿no? Porque qué importante, Adela, es de verdad hacer la actividad que te llena, que te, o sea, es de verdad, yo creo que pocas personas tienen ese privilegio de vivir de algo que realmente es tu pasión, ¿no? Y ese es tu caso. Sí. Que ves la, la, la mejoría de las personas, este, constantemente, cómo van avanzando, cómo se van transformando, porque es una transformación. Así es. La que se logra con todo, con todos esos beneficios, ¿no? De la, de la vida sana. Oye, mi querida Adela, y me comentabas que en algún momento entras en contacto con, con el Teta Healing, y que de alguna manera eso cambia tu forma de, de, de ver, ¿no? De ver las cosas. Las cosas. ¿Cómo fue ese encuentro? Es muy bonito, muy interesante, una amiga me, me, me habla del Teta Healing, yo no sabía qué era, y me jala. Ya. A una clase, y yo, bueno, yo siempre he estado abierta a todo, como te lo mencioné, a todo. A todo es a todo, ¿eh? Sí. No, yo también. Yo sí le entro al toro por los cuernos. Yo también. Mis, 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 mis cachorritos me hacen burla porque me dicen, ay, mamá, es que tú eres metodista. Le digo, pues sí, yo, yo sí me meto a todo, y le digo, y voy al fondo, si me late, le entro. Así. Si no me late, no, porque hay cosas que sí me dan miedo, y también, digo, hay que. Sí, hay que ser precavidos. Hay que ser precavidos, ¿no? Así es, sí, sí. Pero, pero es muy, es muy padre porque siempre aprendes algo. Así es. Y sacarle el lado bueno a todo lo que hay. Exacto, exacto, porque hay mucha gente que me dice, no, pero es que de esto no me gusta esto, porque qué tal si te pasa esto, y qué tal, os digo, bueno, si ya vas de entrada con miedo, mejor no lo entres. Claro, mejor no lo intentes, ¿no? Porque es, es este, son experiencias muy fuertes, hablando del teta healing, puede ser experiencias muy fuertes, pero son muy enriquecedoras y muy sanadoras. Sí. Realmente. Sí. ¿No? Porque, ¿qué es? ¿Nos enfrentamos a nuestros miedos o qué es lo que pasa con el, con el teta healing? El teta healing, como cualquier teoría, como las constelaciones, como, como cualquier teoría, es, es hacer conciencia realmente, de quiénes somos, y actuar con conciencia. Pero. Con amor. Se mueven muchísimas cosas a, a niveles este. Energético. Energético. Sí. Y eso es lo que es bien fuerte. Sí. Sí. Porque no sabemos cómo manejarlo. Entonces, necesitamos una guía, que en este caso eres tú, este, que tienes la experiencia, sobre todo la experiencia y el conocimiento, y sabes cómo manejar. Hay muchas amigas que me han hecho preguntas, precisamente de este tema, de las constelaciones, y y espero que estén bien atentas, porque les dije, les vamos a contestar todas sus dudas, ¿sí? Entonces, ahí te va la lista de dudas, ¿sí? ¿Qué, qué son las constelaciones familiares? En tus propias palabras. Las constelaciones familiares es observar nuestro pasado, entender nuestro presente, y tomar acción hacia nuestro futuro. Mira qué bonito lo explicaste. Fácil, ¿por qué? Porque así como heredamos los ojos, el pelo, los ademanes de nuestros padres o de nuestros abuelos, también heredamos historias. Claro. De nuestros genes, de nuestros antepasados, y todo eso hay cosas que desconocemos, y que no entendemos por qué pasan o suceden situaciones que a veces no entendemos. En el momento que constelamos, y que nosotros observamos, y hacemos conciencia de lo que estamos viendo, conocido o desconocido, en ese momento entendemos lo que nos está pasando. Mira, acabas de tocar un punto bien importante, de lo que conocemos y de lo que no conocemos, porque precisamente mi experiencia en la constelación, yo te había comentado, yo participé en una constelación, era un grupo muy grande, y obviamente yo no alcancé a constelar, pero las personas que constelaron me eligieron para participar, y es algo bien fuerte, porque no, como que no lo entiendes, pero todo se siente, ¿no? Y te das cuenta de que se manejan muchísimas energías, y salen, afloran todos los sentimientos. Así es. Y no, y es algo inexplicable. Claro. Porque lo sientes, no te lo puedes explicar, pero finalmente es algo muy sanador. Así es. Después de la, después de todo ese, yo siento que es como subirte a una montaña rusa, que ya que estás, ya que estás así en el carrito, taca, 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 y vueltas para abajo, dices, ay, ¿en qué momento se me ocurrió subirme a esto? O sea, ¿qué estaba yo pensando? No me gusta. Porque eres el trona. Sé, sé que voy a sentir bien, pero cuando caiga esta mugre, me voy a agarrar así con veinte. Pero ya cuando pasa todo, dices, ay, ok, fue, fue liberador, porque a lo mejor ya cuando estás cayendo así, que el precipicio, gritas, lloras, te haces pipí, pero, pero ya cuando pasa todo ese proceso tan fuerte, es muy liberador. Es sanador, sí, definitivamente. Y te sientes muy bien. Sí. Es algo parecido, ¿no? La constelación. Eso es, la constelación, la constelación, si tú estabas ahí, como, como cuentas tu experiencia, es porque te tocaba estar ahí, y si te escogieron es porque algo energéticamente te tocaba sanar en esa constelación, en esa dinámica, con la persona que te escogió, porque algo tenías tú que ver, y lo sanas, y esto es una causalidad. ¿Qué es esto? Cuando haces una dinámica de constelaciones, y escoges en el grupo, pasa la persona que quiere exponer su tema, y escoge a los diferentes ayudantes y participantes, las personas que participan tienen que ver con ella energéticamente, se forma un campo mórfico, porque al final somos energía. Exacto. Y como tú dices, empezamos a sentir, no conocemos a la persona, no sabemos cuál es su tema. No, pero pero sientes la empatía por esa persona, y te transmite ese sentir, ¿no? Inclusive, bueno, a mí me tocó representar a una abuelita que ya ni siquiera estaba en este plano, y yo sentí toda esa vergüenza, todo ese sentimiento, bueno, me la pasé, llore y llore, como Magdalena, digo, ya me querían contratar, ¿eh? Para Televisa, qué bien llora la señora. No, son sentimientos reales, movimientos, actitudes, verbales y no verbales, que cuando la constelante lo está viendo, es lo que lo que dijimos, observa su pasado, observa su tema, y entiende su presente, ¿qué me está pasando ahora? En este momento. En este momento, porque estoy así. Y te empiezan a caer los veintes. Y te empiezan a caer los veintes, y sobre esos veintes, abres tu panorama, entiendes que no hay que ser cuadrado, tus limitantes se van expandiendo para encontrar soluciones. Yo no digo en ningún momento que es milagroso o que esto te va a solucionar la vida. No. No. Sin embargo, te va a dar la actitud para tomar una mejor decisión. Y sobre todo la claridad, Adela. La claridad. Porque cuando conoces a fondo qué hay en el pasado, entiendes muchas cosas. Así es. Y entiendes, dices, ay, ahora entiendo por qué mi abuelita era un poco, este, de cascarrabias, o por qué mi tía Cuquita era. Claro. Y era una castañuela. Entiendes muchas cosas que vienen de, de, pues, de nuestro linaje. De nuestros ancestros. De nuestros ancestros. De nuestras historias que a veces, como comentábamos, no la sabemos ni siquiera. Ni siquiera la sabemos. Y fíjate, no la sabemos, pero a veces se van repitiendo, se van repitiendo, se van repitiendo, se van y hay, este, familias enteras que van repitiendo las historias. Sí. Y esta es la parte porque no, no las conocemos y son historias energéticamente inconclusas. Eso. Eso. Cuando las observamos y tenemos la conciencia, ya observando la historia, ya observando la situación, las hacemos conscientes y energéticamente empezamos a concluir esas historias para que no se repitan. Y eso nos abre la conciencia, pero no nada más la conciencia. Empezamos a ver con ojos de amor toda la situación. De amor. De amor. Eso. Porque eso es lo que cambia. Esa es la clave. Claro. Cuando tú ves de forma amorosa todo todo este sistema de creencias, de de repetir patrones y ahí es donde viene el cambio. Así es. ¿No? Porque no es igual tener el miedo a que ver con amor lo que hay. Lo que hay. Es una perspectiva, es una percepción, es una mirada muy diferente a lo que estábamos viviendo. Y fíjate, fíjate ahorita que estábamos comentando lo de los patrones. Yo creo que todos tenemos alguna conocida o alguna tía que que fue madre soltera y luego este tuvo una nena y esta hija a su vez fue madre soltera y esta nena también tuvo otra nena. Así es. Y dices se van haciendo como los clanes así de de mujeres que por el destino hacen a un lado al hombre y ellas se hacen cargo de toda esa responsabilidad. Y yo las admiro mucho porque muchas veces han hecho el un gran papel como madres, como proveedoras, como guías, pero pues descuidan esa parte, ¿No? Que también crea un balance de 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 la de la pareja y se va siguiendo el 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 patrón de no tener pareja y de no tener pareja y a veces llevan unas vidas digamos que muy no no quisiera utilizar esa palabra de como con mucho mucha carga. Mucho peso. Mucha carga, mucho peso económico, emocional de 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 todo en todos los sentidos y se van repitiendo estos patrones. En que en qué momento es lo correcto, lo sano cortar estos patrones. Cuando algún miembro de la familia siente que entra en una crisis existencial, que no sabe por qué está repitiendo eso, que no sabe por qué está viviendo eso, busca una salida, un canal para saber y que y tener una respuesta o para agarrarse de algo, un sentido de pertenencia que le dé una un confort, una seguridad. Y ahí es cuando empiezas y se le presentan, se les se les abren puertas. Puede ser, te digo, constelaciones, muchas teorías. Constelaciones es una herramienta que te ayuda a verlo y entonces en el momento de crisis es cuando empezamos. ¿Por qué? Porque en las constelaciones se dice que somos un un sistema, ¿No? Somos un sistema familiar, un núcleo. Totalmente de acuerdo. Y viene en las constelaciones siempre se habla que tenemos tres facetas amorosas. El primero es el orden, ¿Ok? Que siempre como es papá, es mamá, es el hijo mayor, es el hijo mediano, y así sucesivamente. No puedes quitar este orden porque cuando sientes que no estás dentro de este orden entramos en crisis existencial. Digamos que es como un respeto a las jerarquías o para que tu vida esté balanceada. Equilibrada. Así es, porque hay respeto, ¿No? Es es un orden de familia, porque pertenecemos. Sí, es algo generacional, es algo que. Definitivamente, entonces no podemos pelear, ni estamos arriba de los papás, ni estamos abajo de los hermanos menores, nos tocó estar en donde tenemos que estar. Claro. El segundo es el vínculo. ¿A qué me refiero con un vínculo? Sí. Tenemos un sentido de pertenencia, no tenemos que pelear por nada o por pertenecer a ese vínculo porque ahí pertenecemos, ahí nacimos, es nuestra familia, no necesitamos demostrar quiénes somos. Pero ¿Qué pasa cuando no hay una aceptación aceptación genuina? Porque yo he visto gente que 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 dices, o sea, no, ellos sienten que no pertenecen. Ahí es, o sea, no están vinculados. Ahí es cuando están en crisis y ahí es cuando las constelaciones le pueden ayudar a abrir sus parámetros y entender por qué no se siente aceptado, por qué se siente que no pertenece. Ajá. ¿Ok? Porque también hay otra faceta en las constelaciones en donde en todos los sistemas, en todos los núcleos familiares hay los secretos, como dices, una madre que se embaraza. Bueno, sí. O un aborto. Sí, exactamente. Que no se dice. Un embarazo no deseado. Asesinatos que a veces no se hablan generacionales que. Un suicidio. Un suicidio. Cosas sí que son muy dolorosas. Y desgraciadamente a veces la gente piensa que que con ponerle tierra encima ya se ha servido. Y no, no, se quedan ahí. Energéticamente se resienten el núcleo familiar. Sí. Ok. También hay personas o o familiares excluidos que tampoco se hablan. Claro. Por alguna circunstancia excluyes a un miembro de la familia. Haya hecho lo que. La 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 oveja negra. La oveja. Yo soy la oveja negra de la familia. Exacto. Entonces. A mí me vale gorro que. A mí me vale gorro que me excluyan. Ya lo saben. Yo me excluyo solita. Solita. Claro. Y el reventón solito. Sí. No, no. Pero es parte de un sistema familiar. Es parte de una creencia también en la familia y en el. Es que mira, cuando vienes, cuando caes en una en una familia muy tradicional y tú traes unas ideas así que medio vanguardistas y medias locochonas, pues sí, te ven mal. La verdad. Claro, fracturas esas creencias. Eres criticado y todo, pero luego cuando dicen, ay, mira, esta está loca, pero pues es bien feliz. Pues sí, entonces como que ya les empieza a entrar la curiosidad. Claro. Sí, o bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué eres tan feliz? Porque porque empiezas a hacer conciencias, empiezas a buscar caminos en donde te hagan sentir satisfecha. Y también le quitas mucha importancia al que dirán, ¿no? A las creencias. A las creencias. Porque a todo ese bagaje que te enseñan. Desgraciadamente. Porque nacimos, perdón, nacimos como santos. Claro. Nacemos como limpios. Al final nacemos limpios y todo lo viene nacimos así como como unas esponjitas hermosas. Sí. Sí. Que que todo queremos conocer. Así es. Queremos probar y todo queremos tocar. Así es. Y de repente empiezan con el. No. Así es. No. Y sí. Y y y muchas veces es también por por seguridad, ¿no? De que. Por el sentido de pertenencia. Quiero pertenecer, es mi familia, son mis raíces. No, y los papás muchas veces te dicen esto no, esto no porque porque les da miedo que te vayas a quemar, que te vayas a cortar, que te vayas a caer. Entonces, de repente soñan puro no, 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 no. Y y y te quedas así de. Y porque también lo traen porque ellos se fue lo que aprendieron. Claro. Y que te lo transmite. Y tú se lo transmites a los tuyos y así vamos generacionales. Y creo que no es tan correcto el decir no. O sea, hay que decirlo como de una manera positiva, ¿no? La mente no acepta uno, ni lo conoce. Ni lo conoce, ni lo lee. Te han hecho el estudio, el bueno, yo salí más bastante bien, creo que fui de las pocas que lo contestó correctamente, pero yo porque traigo ahí otro tema, pero pero de verdad la mente no lee la palabra. No. No, no la lee. Siempre hay que ver la forma de clarificarle a la mente porque aparte no sabotea. Claro. Todo lo que queremos hacer, la mente está dispuesta a sabotear. Es verdad que cuando tú dices, no quiero llegar tarde, la mente no capta el no y llegas tarde. Así es. Porque entonces ella entiende, quiero llegar tarde. Intensifican los, la mente intensifica el miedo. Cuando nosotros sentimos miedo hacia algo y canalizamos toda esta energía en ese miedo o en ese pensamiento, ahí es cuando la mente dice, de aquí soy señores. Y con permiso. Yo aquí manejo. Hago de las mías. Hago de las mías. Y lo que te sirven las constelaciones, como te digo, es simplemente hacer conciencia. Y cuando entras en ese miedo de no llegar tarde, por ejemplo, dices, a ver, respiro, tranquilita. Uh-huh. Estoy haciendo conciencia, me estoy dando cuenta que estoy cayendo en una crisis innecesaria, entonces voy a dejar que todo fluya. Fluya. Estoy ya, cuando tú haces conciencia y permites que fluya la energía, todos los caminos se te abren. Todos. No hay uno que se te cierre. Totalmente de acuerdo. Así, y buscas, o sea, y buscas el equilibrio y en ese momento tienes ese equilibrio de dar y recibir, porque estás dando simplemente tranquilidad a la situación y recibes un camino abierto para llegar a donde tienes que llegar en el momento preciso y como tienes que llegar. Como debe de ser. Así es de fácil. Como debe de ser. Mira, qué bien. Dime una cosa, este, Adela. Entonces, te, te, ya te metes de lleno a todo este tema de las, de las constelaciones. Y de qué manera combinas, porque tienes tus terapias, ¿cómo le haces para, para abarcar? Fíjate que. Todos los campos. Dentro de todo esto en el camino, ángeles que se me han presentado y que me han guiado, los amo, Pedro Afif, que fue mi maestro, mi compañero, mi asesor, en Teta Healing y en constelaciones, ahora vive en Canadá y lo amo, él en algún momento me dijo, tú puedes, porque yo estaba en esta, en esta, en esta divergencia. Sí, divergencia. ¿A qué me, a qué me dedico? Porque los dos, sí, los dos me encanta, me apasiona. Sí. Y me dijo, puedes de alguna forma conjugar ambas partes. Con tus clientes, pacientes, alumnos. Yo les digo alumnos, alguien me dijo, ay, qué anticuada, les dices alumnos, te voy a decir por qué. Sí. Porque segundo a segundo. Sí. Aprendo de ellos. Claro. Una, un comentario, una opinión, una frase. Pero son, son alumnos maestros. Sí, definitivamente. De la vida. Sí, 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 por supuesto. Y la vida me los ha puesto para que yo aprenda de ellos. Así es. De verdad. Yo no sé si tú sabes, pero yo soy terapeuta holística. De. Diplomada. Entonces, este, se da un, una, yo digo que es como una comunión muy especial cuando tú estás atendiendo a, a, a un paciente. Y de repente, este, te empiezan a platicar sus cosas. Sí. Cuando tú estás en la terapia. Y es bien bonito. Sí. Es bien bonito porque siempre aprendes algo nuevo. Sí. Y das y recibes. Así es. Al mismo tiempo. Así es. Entonces, es una, es una. Es enriquecedor definitivamente. Preciosa, 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 preciosa que se da. Y yo de verdad, siempre les recomiendo que cuando puedan tomar una terapia de lo que sea, de lo que sea. Tómenla. Porque de verdad, todo tipo de terapias nos ayudan, nos enriquecen, y nos hacen mejores seres humanos. Amén. ¿Verdad? Y no es para locos. Porque todo mundo dice. Bueno, la mayoría dice. Bueno, antes, ¿te acuerdas? Ay, es que las terapias son para locos. Es que estoy yendo a terapia. Ay, tú, loco. Sí. Ay, está loca. Mejor no te le acerques a eso. Sí, no, no, no. Esto es de verdad es sanador porque te hace sentir pleno, te hace sentir en paz. Y ahí es, respondiendo a tu pregunta, es, empiezo a conjuntar estas dos partes de constelaciones ya titulada, gracias a Dios. Sí. Y en la parte física, de entrenamiento, de asesorías alimenticias, de rehabilitación. Que ya esa es una terapia física y de rehabilitación. Exacto. Y y tocas también el tema. La parte emocional. La parte emocional. Sin entrar de lleno a lo emocional. Claro. Porque energéticamente, a partir de que lo vas practicando, vas sintiendo y percibiendo la energía de la persona y sabes por dónde sanar un poquito. A lo mejor no al cien, pero sí darle un poquito de ayuda, un poquito de motivación. Sí, la misma experiencia te va dando esa psicología, ¿No? De de decir, ah, mira, por acá le está fallando este. Sí. Esta patita se la veo media chueca. Sí, claro. Se la vamos a enderezar. Sí, es que sí, también, todo lo que no sacas emocional, el cuerpo. Claro. Y lo somatiza. Lo somatiza. Entonces, esta parte en donde me duele la rodilla izquierda, no puedo caminar. Sí, ya sé por dónde. La 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 ansiática te ataca. La ansiática, de verdad. Sí. De verdad, ¿No? O el hombro que lo tienes así porque tú tranquilo. Bueno, me lo vas a decir a mí que yo traía ahí un tema de contracturas importante, el tema de la ansiática y etcétera. Y pues resulta que todo era emocional. Así. Entonces, ya ya me traté emocionalmente. Te sigo igual de loca, pero. Pero eso es lo más rico, porque la locura de verdad te lleva a la plenitud. Totalmente. No hay que entrar en en parámetros en donde la sociedad nos marque lo que hay que hacer o no. No. A mí me parece que lo que te haga sentir tranquila, en paz, dentro de el propio respeto, dentro del del respeto al prójimo, dentro de esta motivación y y amor por la vida. Eso es lo que te va a hacer sentir plena. Y ayuda mucho también tomarte tu pastillita, ¿Eh? De vale más. Todas las mañanas, yo se las recomiendo, de verdad, tómenselas todas las mañanas y se van a sentir muy bien porque. Sí. Desgraciadamente venimos cargando con un costal de 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 sugerencias y delineamientos que te van dando y llega un momento en que dices, a ver, espérenme tantito, de de quién es la obra mía, ¿No? Sí. ¿Quién es la actriz principal? Yo. Claro. Entonces, hagan lo que les salga de de su corazoncito y de su mente y de su sentir. Y con conciencia. Con conciencia. Que es lo más importante, el objetivo de todo es conciencia. Cuando estamos en conciencia, sabemos que todo está bien, es soltar y confiar en en lo que quieras, en el universo, en una fuente divina, en en lo que tú quieras, siempre es soltar y confiar. El universo te va a acomodar en donde tienes que estar en el momento correcto, en el lugar correcto, con la persona correcta, y cuando tú sueltas y dice. Y de la forma correcta. Así es. Lo que sea mejor para ti. Así es. Para y para el universo, ¿No? Y algo que que mencionabas en la invitación que me llamó mucho la atención, que dices, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre obtengo los mismos resultados? O algo así. Sí. ¿Cómo era? Sí. Cuando actuamos igual, obtenemos los mismos resultados. Si no quieres obtener los mismos resultados. Hay que cambiar algo. Actúa diferente. Hay que checar la receta. Así es, ¿No? Porque dices, no, a ver, espérame, ya hice el pastel y no me gustó. ¿Qué es lo que está pasando? Un ingrediente está mal. Hay que revisar la receta. ¿Y cómo lo haces? Cuando revisas la receta, ahí está la conciencia otra vez afuera. Está aflorando esta parte de tu conciencia que dice, no, no lleva sal. Esto no. Lo haces a un lado. No es para mí, no es para mí, no me gusta. Ya. Y obtienes resultados diferentes. Y eso es lo que te da la pauta a que tu futuro sea diferente. No sé si es lo mejor o lo peor, a lo que voy es, va a ser diferente. Vas a encontrar soluciones que van a cambiar tu presente. Radicalmente. Del presente. Y luego tú ya ibas viendo cómo le vas acomodando, ¿No? Sí. Según cómo te va. Cómo te vas acomodando también. Es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Es conciencia, vuelvo a lo mismo, no es prueba y error porque no se trata de echarnos al vacío sin saber qué hay, ¿No? Al final no sabemos. Pero sí quitarnos, sí quitarnos el miedo de que nos vamos a equivocar, pues sí, sí nos vamos a equivocar, pero a la siguiente lo vamos a hacer mejor, ¿No? Y no pasa nada. No pasa nada. Se vale equivocarse. Sí, el escepticismo que tiene mucha gente ante las terapias, como dijiste, vayan a las terapias, sí, hay mucho escepticismo al respecto de cualquier terapia. No, ahora ya es muy cool, todo mundo hasta dice, no, pero yo voy al psicólogo y aparte al psiquiatra y me dan los chochos. Y los chochos para estar bien. Sí, o sea, si es lo que tú necesitas. Adelante. Adelante. Ahora, me me dijo la prima de una amiga que no vino a la fiesta que ahora hasta en los chochos estamos muy avanzados porque no es como no es como antes que te daban unos medicamentos que te te tenían así como dopada todo. Alucinante. Sí, 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 no. Dicen que ahora hay unos unos medicamentos muy light, muy controlados y que inclusive ni siquiera son de de receta, ¿no? Que son unas cosas muy light, muy sencillas, pero que te van a dar calidad de vida. Ese es el punto, ese es también el objetivo, que tengas calidad de vida. En todos los aspectos, no importa que hagas, mientras te sientas tranquilo y tengas calidad de vida. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Así es. El poco tiempo o el mucho tiempo que tú requieras. Sí. Disfrútalo. Para eso estamos acá. Esto nada más es la vestimenta de lo que. Es el estuche. Pero lo 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 importante está adentro. El estuche de monerías que Dios o que el universo nos presta para disfrutar. Porque. Ojo, también hay que cuidar el estuche. Sí, sí. Para llegar bien, para llegar en buen estado. Para para disfrutar y tener calidad de vida. Mejor. Porque lo lo que me estabas comentando de 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 tus terapias que que abarcan toda la cuestión también incluso de alimentación y todo. Es bien importante porque si estamos bien alimentados, si estamos bien vitaminados y bien ejercitados, ¿qué más queremos? O sea, al final es si yo estoy bien emocionalmente, estoy bien físicamente. Y viceversa. Exacto. Si estoy bien físicamente, estoy bien emocionalmente. Estoy bien emocionalmente. Y vivo diferente. Y veo las cosas diferente. Y percibo las cosas diferente. Por supuesto. En todos los aspectos. Y algo que se decía y que se dice mucho en en todas las las teorías. Si yo estoy bien, todo va a estar bien a mi alrededor. Exacto. Porque solito se acomoda. Así es. Y y cuando andas mal, todo está mal. Todo está mal. Así es. Y se vuelve un caos. Pero es la percepción que tenemos de las cosas. Totalmente de acuerdo. De la situación del día, del café, a lo mejor. Por eso es tan importante cuando nos despertamos, ¿verdad? Hacer así como que una meditacioncita, agradecer, 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 estirarte como gato, como perro, como quieras, ¿no? Sí. Y y y empezar el día con esa calma, decir, a ver, ¿qué qué es lo que a mí me gusta? Prender mi velita, mi incienso, tomarme mi cafecito, este, lo que tú quieras. Saludar al vecino y decirle hola, buen día, o al basurero que está mi vida desde las cinco. Pero empezar tu día. Con actitud. Bonito, bonito, con actitud, sin prisas, este, hay que hay que poner el despertador media o este unos quince o veinte minutos antes para hacer todo con calma y de verdad disfrutar nuestro día desde que abres el ojo. Disfrutarnos. Disfrutarnos. Como personas, como individuos, disfrutarnos desde que nos tenemos, desde que nos levantamos. Y querernos. Querernos. Querernos mucho, apapacharnos. Sí, sí, sí. Esa es la base para. Esa es la teoría y esa es la fórmula para vivir en paz, para vivir tranquilos, para vivir en armonía. Y yo agregaría algo más. No engancharnos. Ay, please. En lo que no nos corresponde. En lo que no nos corresponde. Porque luego andamos comprando problemas ajenos y ya. Sí, pero nos enganchamos porque. ¿Por qué? Porque hay una fibra muy, muy. Finita. Finita dentro de nosotros que se dispara cuando alguien nos dice algo. Y ahí es cuando te tienes que dar cuenta. ¿Qué hay en mí que no coincide? Pero ¿qué es eso que se nos dispara? ¿El ego? ¿Qué se nos dispara? No, alguna fibra que te hace sentir ese, ay, yo soy igual, pero no lo he dicho y no lo quiero ver. Pero eso es lo que cambia nuestra actitud y luego queremos ser como que muy protectores o como que muy queremos andarle solucionando la vida a los demás. Sí, porque quieres ocultar el fondo. Es tu propia necesidad. Es tu propia necesidad y tu dolor o tu o tu emoción o tu falta, lo que hace que esa fibra se dispare cuando alguien te dice algo. Y a ver, entonces ahí vuelves a hacer un stop, dices, a ver, ¿qué parte de mí se está? Se está identificando. Con lo que me está diciendo. Con lo que me está diciendo. Y no te enganches, entonces empieza a darte un brinquito hacia adentro y decir, ahí va el bus otra vez, a ver qué encuentra y por qué me siento así cuando me lo dicen. Ok. Y ahí empiezas otra vez a sanar. ¿Qué parte de mí se identifica con lo que me dijeron? El enojo, la tristeza. La frustración. La abandono, lo que me digas. Y ahí es cuando empiezas otra vez a descubrir y a empezar otra vez a pelar la cebolla porque somos una cebolla de mil capas que tenemos muchas cosas que sanar. Ay, sí, qué cosas. Somos un estuche de monedillas. Pero eso venimos a sanar. Nosotros elegimos venir aquí a sanar. Claro. Nosotros hicimos un contratito que nadie sabe y se nos olvida cuando llegamos acá. Yo lo sé. En donde dijimos, a ver, yo quiero el perdón, yo quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero pertenecer a esta familia que me va a hacer ver mi suerte y que me va, o sea, yo quiero. Oye, pero ¿qué onda con esos contratos? A mí se me hace que nos hacen una fiesta, nos emborrachan y luego sacan el contrato y tú ya, fráigalo. No, Diosito. Confirma, con, con tinta roja. Diosito te, mira, Diosito te pregunta muchas veces. ¿Por qué? ¿De verdad quieres hacer esto? ¿Por qué? Y nosotros aquí vamos, aquí vamos, aquí venimos a sanar. Esto es como una escuela, lo inconcluso lo venimos a concluir. Cuando pasamos por toda esta lista de materias y las vemos como un aprendizaje y de verdad las, las pasamos, las confrontamos, las tratamos, las sanamos, palomeamos esa materia y digo, ay no, ya, esta yo ya estoy, ya no la voy a volver a repetir. Ay, mi querida Adela, pues yo ya me aventé un doctorado en unos temas. Sí, no, ya. Muy escabrosos que dices, yo creo que a mí me hicieron chanchullo en ese contrato, me pusieron unas letras bien chiquitas, porque de veras, o, o me porté bien mal en otra vida. No, no, nadie, no, nadie se porta mal, definitivamente no, nosotros elegimos y si íbamos sanando, a lo mejor algunos contratos son más largos que otros. Ay, no, a mí sí me echaron un contrato que, ¿te acuerdas ese? Los, 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 los muchachos no se acuerdan porque ni siquiera lo vivieron, pero había un librote así que se llamaba la sección amarilla. Ah, sí. Que traía todos los teléfonos. No, bueno. De todos los comercios habidos y por haber, bueno, así más o menos. Pero bueno, es el Google, famosísimo Google, te metes a Google y te contesta todo, así era. Ahora, imagínense eso en un libro. En un libro. Así, gordo, gordo, pesado, pesado, yo creo que más o menos esos son los contratos que yo firmé. Sí, no, fácil. Y no me, y no me. Y no te diste cuenta. No me di cuenta, o sea, yo ahorita digo, ay no, ya. Pero mira, llevamos palomeado mucho. Bueno, sí. La vida de verdad nos, nos, nos guía y nos protege. Somos unas bendecidas. Sí. Porque finalmente tenemos unas vidas muy lindas y muy, muy provechosas y muy llenas de satisfacción. Amén. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Entonces hay que dar gracias siempre porque hay más bueno que malo. Siempre va a haber más bueno que malo. Siempre lo que veamos con, con estos ojos de amor. Así es. Y de gratitud siempre va a ser bueno. Siempre vamos a sacarle el lado bonito a cualquier situación. Llámese como se llame. Así es. Y nuevamente yo los invito a experimentar con cualquier, bueno, no con cualquier persona, pero sí todo tipo de terapias innovadoras. Innovadoras. No con cualquiera, sí chéquense por favor los antecedentes porque de repente sí tampoco podemos caer en manos de cualquier persona. Sí, siempre y cuando sea una persona profesional y todo, adelante. Siempre es momento de, de experimentar, de aprender y sobre todo de sanar. De sanar. No, que es lo, lo, lo principal. No. De sentirse pleno. Cuando, cuando tú estás sano, como mencionaste, física, emocional, y por qué no hasta espiritualmente. Sí. Es cuando tu vida tiene un balance y de verdad te encuentras en el mejor, en el mejor momento. Y no es que los problemas desaparezcan. No. Simple y sencillamente los ves de otra manera. Les das otra cara. Y, y todo, todo tiene solución. Sí. ¿No? Sí. Definitivo. Dicen que menos la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Tiene solución. También tiene solución. La solución en la muerte es llegar claro a la muerte. Claro. Pleno. Pleno. Con tu listita palomeada. Satisfecho. Completamente satisfecho de todos tus logros. De todo lo que diste. Y convencidos de que hemos hecho lo mejor con las herramientas que teníamos a la mano. ¿No? Sí. Con lo que tomamos, con lo que aprendimos, con lo que recogimos, con lo que la vida nos dio, y las usamos. No importa en qué momento, pero las usamos. Así es. Y eso nos lleva adelante, nos lleva a salir, nos lleva a a entender muchas cosas. Ahora, qué gran satisfacción ver a tus pacientes, a tus alumnos, maestros, etcétera, que que van este mejorando, ¿No? Sus vidas. Sí. Sientes bien bonito. Sí, el simple hecho de ponerlos a brincar y ponerlos a saltar la cuerda o hacer ejercicio y cuando se sienten llenos y qué bruto, qué padre, hoy empiezo el día con otra actitud. Eso es de verdad un gran pago. El mejor beneficio de mi vida es verlos a ellos cuando la sonrisa está de aquí a acá para empezar su día. ¿Cuál ha sido tu trabajo más satisfactorio? Así que recuerdes con mucho cariño que digas, ay, es que cuando traté a este paciente y lo logré a salir de este tema. Guau. ¿Hay alguno en especial? He tenido tantas situaciones y tantas experiencias. Chicas anoréxicas. Qué bonito. En algún momento llegaron porque nos nos vimos y comentamos y salieron de la anorexia y digo guau, qué bendición. Qué bonito. Haber salvado una vida. Una vida. Yo tengo una amiga que también se dedica a este tema de la alimentación y de pues de la psicología y todo y me dio tanto gusto porque ella tuvo un caso de esta chica que la trató hace muchos años, luego se dejaron de ver y la volvió a buscar años después en crisis, ¿no? De anorexia. Y fue tan bonito porque yo vi a esta chica cuando llegó, este, cómo estaba este, mi vida. O sea, no tenía ni siquiera la energía ni de sonreír. Y estuvo en tratamiento viviendo con ella tres meses y a los tres meses la volví a ver. Bueno, era otra cosa. Y me dio muchísimo gusto porque se embarazó. Guau. Se embarazó y este, y ella se quería embarazar y no podía y no podía porque claro, su cuerpo estaba de verdad muy mal y después de tres meses de tratamiento, este, recuperó peso, recuperó salud y se embarazó. Y entonces fue así como guau. Guau, ¿no? Sí, es amor a ellos mismos, amor a uno mismo. Qué bonito, porque cambias vidas. Acompaño, apoyo. Realmente no te sé decir si las cambio. Sí. Pero mi satisfacción es apoyo y acompaño en todo momento. Incondicional sí, porque es parte de lo que me apasiona. Incondicional definitivamente. Me entrego a mi trabajo, a a mi gente, a lo que hago, con todo el amor. Con toda la pasión. Con toda la pasión. Y eso me da, ¿qué te puedo decir? El pago más grande que me puede, que me puede dar la vida. Muy bien, Adela. Oye, dime, ¿qué les recomendarías a nuestros amigos para incursionar en estos temas? Sí, este, porque hay mucha gente que tiene curiosidad por las constelaciones y les da miedo. Les da miedo. ¿Qué les recomendarías tú? ¿Por qué no que empiecen a ir a una dinámica, que la observen cuando la observas y a lo mejor no la entiendes, pero se te quita ese miedo, ese escepticismo de decir, no, esto no es para mí? A lo mejor no es para ti, pero vas a entender algo, vas, algunas semillitas se va a quedar y en algún momento a lo mejor vas a regresar. Entonces, empieza a probar, empieza a probar una teoría. Una pregunta que me hicieron varias personas, ¿qué tan recomendable es constelar con la propia familia o con la pareja? ¿Tú lo recomiendas o no es así como lo, lo, lo ideal? Mira, se puede constelar con la pareja, sí. Ajá. Con la familia, puedes hacerlo con la familia, no sería lo ideal, lo ideal sería hacerlo. Con gente desconocida. Con gente desconocida para que te des cuenta realmente de lo que está pasando, porque con la familia involucras los sentimientos. Ajá. Y lo conocido. Ok. Pero con alguien desconocida. Se vale entre amigas. Mucho. Mucho. Si tienes toda la confianza. Toda la confianza. Eso es como en Las Vegas, lo que sucede en Las Vegas. Lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que sucede en las constelaciones se queda en las constelaciones. Lo importante también es como es un movimiento de energía, lo más indicado es no hablar de ello en tres o cuatro semanas para dejar que la la energía se acomode y tome su rumbo. Ok. Sí. Y cuando ya la energía se acomoda, entonces otra vez puedes empezar a contestar. Ya se puede comentar. Sí. Mira, eso es eso es bien importante. Sí, porque la energía se mueve, se mueve mucha energía y es esa energía que empieza a acomodarse con los participantes. Entonces, no se vale que hablar de lo que se hizo de las constelaciones del del trama hasta después de tres o cuatro semanas. Es hasta que ya se las aguas se asentaron. Porque si es un movimiento un poco violento. Sí, son fuertes. Si es algo fuerte. Sí, hay. Pero muy benéfico. Oye, a ver, ya vamos a tener que empezar a a despedirnos, a cerrar. Este, yo sé que nos tienes un regalito, una promoción que les vas a ofrecer a a nuestros amigos que nos están escuchando, un descuento o una promoción para constelaciones. Sí, para constelaciones, una terapia para que la conozcan, para que vayan, para que. A un precio especial, dos por uno, algo así. Al dos por uno. Sí. Para que traigan a sus amigos y y la prueben. ¿Qué te parece? Estelación al dos por uno. ¿Cuántos, cuántos miembros recomiendas tú para que participen? ¿Cuántos? De seis en adelante para poder tener como un quórum. Exacto. Poder movernos. De seis en adelante. Así es que les voy a dar mi mi celular para que me manden un WhatsApp. Por favor. Cincuenta y cinco treinta cuarenta y cinco siete tres cuarenta y ocho. Todos los que nos manden un texto, ¿sí? Tienen derecho a esta promoción de dos por uno. Así. Ellos organizan el grupo de seis personas mínimo. Sí. Y ya en directo yo les digo costos y lugares. Y lugares. ¿Sí? ¿Te parece correcto? Perfecto, yo feliz, claro que sí. De verdad es una experiencia que vale la pena vivir, no se van a arrepentir, Adela de verdad es una persona muy profesional, se las recomiendo ampliamente, y van a ver que todo va a salir muy bien. Sí. Algo más que quieras agregar. No, agradecer este espacio, agradecerte a ti que eres una súper amiga. Gracias. Súper querida. Gracias. Por algo el universo nos juntó. Así es. Y compartir este espacio contigo es una bendición. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, no me queda más que invitarlos a nuestro próximo programa, al próximo miércoles, misma hora, mismo canal, y ya en cortito les paso los datos de Adela. Gracias. Escribanme, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.